Hemos tomado el objetivo ECO. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Falte SMG gesichtet! Estamos perdiendo el objetivo Delta. ¡Hier! ¡Erste helfe! ¡Aufpassen, Sturmsoldat! ¡Aufpassen, Speer! Tenemos un tren blindado en camino. ¡Falte SMG! ¡Hier, Mann! ¡Erste helfe! Hay un 15 lanzallamas cerca de tu posición. ¡Ha llegado nuestro tren blindado! ¡Erste helfe! ¡Nimm schon! ¡Erste helfe! ¡Nimm schon! ¡Erste helfe! ¡Nimm schon! ¡Erste helfe! ¡Greif zu! ¡Erste helfe! ¡Greif zu! ¡No necesito de munición! ¡Viernan, primera helfe! ¡No necesito de munición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!